Aprende en 15 pasos a registrarte correctamente acá a la segunda convocatoria del IPN en este 2024. Paso número 1, ingresa en tu navegador www.ipn.bx y le das clic aquí donde dice consulta convocatorias de admisión. Paso número 2, selecciona la convocatoria a la que vas a presentar examen de admisión, ya sea modalidad escolarizada o no escolarizada y mixta. Paso número 3, busca la segunda cláusula en la parte de registro, aquí donde dice obtener solicitud de registro y le picas. Número 4, dale clic en crear cuenta del lado izquierdo de la página, aquí dice de color azul. Número 5, ingresa tu CURP y un correo electrónico de preferencia de Gmail y le picas aquí donde dice iniciar registro. Número 6, activa tu cuenta revisando tu correo electrónico, revisa este mensaje que vas a recibir a continuación y cuando veas este enlace le picas. Número 7, si provienes de una vocacional, es decir, te vas a graduar de ella o tal vez ya te graduaste, le picas al botón del lado izquierdo. Y si vienes de otra escuela o eres foráneo, le picas del lado derecho. Número 8, vas a ingresar aquí la dirección donde vives actualmente, código postal, colonia, calle y número, entidad federativa y municipio o alcaldía. Número 9, vas a ingresar dos números telefónicos, puede ser tu teléfono celular y el de tu papá o el de tu mamá. Número 10, vas a ingresar tus datos estadísticos tales como estado civil, si hablas alguna lengua indígena, alguna discapacidad y en qué país vas a realizar el examen. Y también seleccionarás tu servicio médico y si cuentas con una computadora. Número 11, vas a ingresar los datos de tu bachillerato de procedencia. Para ello vas a ingresar primero tu clave del centro de trabajo. Esa la puedes encontrar en la credencial de la prepa, en alguna boleta, en algún cardex o inclusive en una constancia. Luego revisas si el nombre de tu preparatoria es el correcto y después ingresas el sistema educativo. En este caso puede ser escolarizado, no escolarizado, mixto, nocturno, etc. También la fecha de inicio, la fecha de término y algo muy importante, el promedio actual o en este caso promedio general. Recuerda que puede ser de 6.0 para arriba, no importa si te equivocas, no pasa nada. Y también te preguntas si has concluido o estás por terminar estudios en el nivel superior del IPN. Esto quiere decir que si ya cuentas con una carrera en el IPN o apenas la vas a terminar, tú le pones que sí. Pero si eres un estudiante que nunca ha entrado en su vida al IPN, le pones que no. Y por último, deseas una equivalencia y o revalidación de materias y cuentas con estudios previos de licenciatura en el IPN o en alguna otra institución. O sea, vienes de la UNAM o vienes de alguna u otra, la UAM por ejemplo, y quieres revalidar materias. Pues la seleccionas y le pones que sí. Pero si no, nunca, nunca has aplicado al IPN, le pones que no. Y no te preocupes, si le pusiste que sí a estos dos, no pasa nada. Cualquier error que cometas en este registro lo vas a poder corregir ya cuando seas calidad de alumno en el nivel superior. Claro, lo único que no te puedes equivocar es en tu CURP y en la lección de carreras. Número 12, selecciona la rama de estudios o el área de estudios para tu examen de admisión. En este caso, puedes seleccionar entre tres, ingeniería y ciencias físico-matemáticas, ciencias sociales y administrativas o ciencias médico-biológicas. Recuerda que puedes seleccionar dos opciones de carrera, pero tienen que pertenecer a la misma área de estudios. Entonces aquí le picas donde dice agregar y pones tu primera elección. Seleccionas la entidad federativa donde quieres ingresar y la carrera que tú desees. Repites este procedimiento para la segunda opción de carrera y listo. 13, verifica muy bien tus opciones de carrera y le picas aquí donde dice generar número de ficha de registro. Después te aparecerá esta leyenda y te dice se ha enviado tu contraseña y tu ficha de registro del correo electrónico previamente registrado. Y le picas acá donde dice obtener ficha de registro. Algo súper importante y esto por favor quiero que lo tomes en cuenta porque mucha gente luego batalla para consultar sus resultados. Tienes que recibir un correo electrónico por parte del IPN después de haberte registrado. Y por favor tómalo una foto, captura, guarda ese correo porque ahí viene información muy valiosa para poder consultar tus resultados el día 26 de octubre. Número 14, descarga e imprime tu documento A o llamado también solicitud de registro. Recuerda que en este documento vas a poder revisar tus opciones de carrera y también donde tendrás que entregar esta documentación junto con el recibo de pago que vas a poder generar en este código QR. Y también una identificación con fotografía vigente. Y número 15, por favor, revise ese correo electrónico. Te lo suplico, te lo pido por favor porque luego la gente no encuentra su contraseña. Mira, aquí dice estimado aspirante, te has registrado correctamente el proceso de admisión nivel superior modalidad escolarizada, etcétera, etcétera. Tu folio es guarda esa información y la contraseña para ingresar al portal es guarda la información. Y aquí te mandan también la solicitud de registro. Si tienes alguna pregunta, alguna duda al respecto, por favor ponlo en la sección de comentarios y con mucho gusto te haré un video. La parte del pago del examen luego la veremos, así que ponte muy al pendiente de mis redes sociales. Sígueme porque voy a publicar ese video lo más pronto posible. Y te recuerdo que tenemos ya las inscripciones abiertas al curso de segunda vuelta IPN 2024 o primera vuelta 2025, que comienza este maravilloso 5 de agosto y te dará acceso a los cuatro grupos que tendremos en nuestro ciclo escolar. Este curso es en línea para que lo puedas tomar desde la comodidad de tu casa y es en vivo para que puedas chatear con tus profesores, por ejemplo un servidor, para cualquier duda que tengas de los temas que estemos viendo. El curso está enfocado 100% a las materias que te van a preguntar en el examen, como son matemáticas, español, física, química, biología, inglés y también historia. Y además también contamos con materiales exclusivos en PDF y exámenes simulacro para que vivas la experiencia como si hoy mismo fuera el examen real. Y en estos momentos tenemos un 50% de descuento si aplicas mi código Profetoxky. Y para unirte al curso es súper sencillo, simplemente acá ingresa en tu navegador Univetas.com, luego le aplicas a este botón verde que dice inscribirme al curso. Después seleccionas curso examen IPN, llenas el formulario de registro y recuerda utilizar mi código de los ganadores Profetoxky para que obtengas un maravilloso 50% de descuento. Puedes adquirir el curso con cualquier tipo de tarjeta de crédito débito o también desde cualquier tienda OXO. Sea cual sea tu método de pago, por favor envíalo directamente a este contacto de WhatsApp para que te podamos brindar una atención más rápida y personalizada. Y el tiempo de respuesta para darte acceso al curso será de 24 a 72 horas hábiles. Tú decides si el día 26 de octubre quieres que se vea rojo o que se vea verde. Únete al curso de los ganadores de Univeta Super Pro para que seas el próximo aspirante asignado o asignada. Inscríbete y nos vemos en clases.